Hola comunidad de youtube, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de jardinería para el canal y bueno chicos, hoy les quiero mostrar mis 10 primeras suculentas con las que yo inicié esta colección fue ya hace como quizás unos 5 años atrás, espero que les guste quiero que me dejen por favor ahí en los comentarios cual de todas estas 10 plantas también forman parte de sus primeras 10 plantas en su colección así que vamos a recorrer un poquito el invernadero y se los voy a ir a mostrar creo que quiero comenzar desde la número 10 hasta llegar a la número 1 así para tenerlos ahí en incógnita los que todavía no saben cual fue mi primera suculenta con la que yo me inicié bueno pues chicos, vamos a jardinear pues bienvenidos un día más por acá al invernadero vamos a ir a buscar la número 10 las 10 estas que les voy a mostrar son exactamente las 10 con las que yo comencé a cultivar estas plantas y algunas están bonitas, desde ya les voy a adelantar algunas están lindas, algunas están bellas todavía algo otras casi no porque no las he dejado prosperar pero bueno ya les voy a enseñar y ya van a entender de qué estoy hablando miren, la número 10 es esta que ven por acá esta es una polus esta fue mi planta número 10 que yo compré todas las plantas que les voy a mostrar el día de hoy tienen aproximadamente 5 años entre 5 y 6 años y he sacado bastantes reproducciones de ellas esta es la polu, la polu la compré junto con la lilacina pero me voy a ver dónde está la lilacina porque las dos serían la número 10 sería esta, la hermosa polus y la lilacina miren pueden creer que esta tremenda rosetota tiene ya cerca de 5 años y aún sigue acá en mi invernadero conmigo aunque al inicio no tenía este invernadero bueno, que cuando comencé no fue este invernadero así de grande yo he cambiado invernadero durante 3 años ya el primero solo lo tuve como un año y medio y ya pues después le hicimos cambios le hemos ido haciendo restauraciones y miren esta hermosa, la número 10 ya tiene como más de 5 años bueno, 5 años fue en el 2019 sí, más o menos como 5 años miren, está en esta hermosa maceta así de como de tetera está linda esta por acá es la famosa Perlebone que yo creo que ya todo el mundo la tiene en sus jardines miren, esta es la hermosa Perlebone esta fue la número 9 de mis primeras 10 suculentas que yo comencé a entrar a este mundo mágico porque le llamo mágico porque como se relaja uno como se divierte y como hace cositas por acá con todo este montón de preciosuras esta es la Perlebone yo creo que no hay mucho que hablar de ella porque todo el mundo pues sé que la tiene en sus jardines pero si quieren videos específicos hablando de cada una de ellas me lo dejan saber y yo con gusto pues les comparto miren la hermosa Perlebone la número 9 en la número 8 voy a dejar esta que es la hermosa Cenecio Haworthy de acá también he sacado varias reproducciones aunque este no lo he reproducido mucho porque siento yo como que tarda bastante en enraizar cuando se le hacen cortes y así pero si he reproducido para poder vender en mi tienda en su cosecha y miren este hermoso Cenecio Haworthy este es el número 8 está pero precioso está ya súper inmenso este lo había dividido había sacado una que estaba del mismo porte de cómo está este pero en la en la congelación que sufrió mi invernadero en invierno del año pasado esa la otra reproducción que había sacado este que estaba exactamente idéntico como que usted vea dos macetas así igual de frondosas estaba también el otro y se me congeló este estaba en una diferente área del invernadero por eso les digo yo que es muy bien tener como plantas de la misma como tipo como le llaman este otra extra en diferente área porque así se le muere uno pues a usted le queda la otra miren este es el Cenecio Haworthy está pero precioso respaldo era la palabra que estaba buscando es bueno tener respaldo de nuestras plantas miren esto que está acá todo este arreglo así completo fueron todas las plantas que las conseguí en el mismo en la misma ocasión este arreglito es lo voy a dejar así como que en el número hay en el número 7 porque las conseguí todas las plantas juntas lo estaba queriendo sacar para mostrárselo así miren pero miren como estoy temblando porque esto pesa todas estas plantas las conseguí en mi como el número 7 de las plantas que les estoy mostrando bueno hice el esfuerzo pero no no las puedo no la puedo mantener para mostrársela bien pero miren este creo que es una cruza entre aloe y gasteria esta grande esta si creo que son aloes y esta de enfrente pues es una javertia yo creo que es la coperí esta miren todo este arreglo así lo voy a dejar en el número 7 porque las conseguí todas juntas luego aquí más adelante tengo la número 6 que fue cuando me empecé a enamorar de los de los dichosos agaboides de las echevería agaboides porque me conseguí este miren como está de inmenso lo tengo ahí en esa maceta así grande totota este fue el número 7 a mi el número 6 lo dejo en el número 6 este es el agaboides de Miranda de aquí he sacado muchas reproducciones miren por acá le viene sacando un hijuelito también ya yo espero eso que el hijuelo salga así y lo corto y ya después lo reproduzco vendido también muchos en mi tienda en su cosecha y miren está pero inmenso ya no voy a hacer el ánimo de levantarlo porque todas las que les estoy mostrando pues la mayoría van a estar así que están súper súper grandes recuerden que son plantas que les estoy diciendo yo que que tienen ya sobre 5 años de edad así que son plantas súper súper adultas y después de este agavoy de la que tengo en el en el ese está en el número 6 pero tengo otro más inmenso que ya se los muestro vean ese es el Miranda y este fue el siguiente que conseguí del otro como les voy vamos para atrás vean el que conseguí antes de este es el bronce y está por allá en aquella parte ya vamos a ir allá para irse los a mostrar ese sí todavía está el doble de este Miranda pero este es el número 5 este agavoy de lo conseguí antes miren está así le ha ido un poco mal este verano aunque estoy tratando de cuidar muy bien mis plantas de Cantando Victoria que aún todavía no he perdido ninguna hoy en verano sufrió bastante también en invierno con la congelación que hubo en invierno este es el agavoy de bronce y miren está pero está tremendo también ha sacado sus hijuelos aquí le dio para en invierno le dio hongo porque les he comentado yo que mi invernadero sufre bastante de si por si el área aquí donde yo vivo es un área que bien húmeda el invernadero como lo había estado cerrando hoy por hoy este año va a ser diferente el cuido que le voy a dar a mis plantas pero estos últimos tres o cuatro años atrás han sufrido bastante ataques de hongo para la temporada de invierno porque la humedad ambiental se sube y ahí paso peleando con los hongos pero miren todavía está acá que está salvado que aún todavía no lo he perdido pues estoy cantando Victoria que aún sigue acá conmigo miren este es el agavoy de bronce y este está pues en la casilla número 5 de mis primeras 10 plantas que yo conseguí miren está pero hermoso aún todavía tremendo aquí todavía le vamos a seguir dando más amor para que se siga poniendo más pero hermoso y bello bueno como le comenté al inicio van a haber plantas que sí que se ven espectaculares y que todavía están divinas y hermosas pero hay algunas que sí que se ven que han sufrido pero vamos a que las tengo vivas y que todavía siguen acá conmigo miren esta es la número 4 hace poco la estuve trasplantando en mi canal este es la Francesco Baldi y pues la renovamos sustrato hace poco miren esta planta también ya tiene más o menos aproximadamente como 4 años 4 años conmigo y la tengo aquí en el centro del invernadero acá tiene unas ramitas de las cadenas de delfín el cenecio este peregrín peregrinos algo así se llama pero miren este es esta colonia es de la Francesco Baldi y esta está en la categoría número 4 de mis primeras 10 suculentas que yo tuve está hermosa por allí está un video en mi canal que subí el día que le estuvimos haciendo pues el trasplante que le di tips si alguien quería más o menos tener idea cómo hacer para tener éxito en un trasplante de que no botara muchas hojas o de que no se le quebraran muchos sus tallos así que si quiere pasar a ver también ese videíto con esas recomendaciones que yo di y esos tips de cómo tener éxito para poder trasplantar una digamos una planta ya está así del porte grande así como está esta y usted quiere seguirla manteniendo así y que no sufra mucho en el trasplante para lograr tener el mismo resultado y que quede la planta igual intacta como que si no se le hubiera hecho nada pues ahí les estoy dando unas recomendaciones en ese trasplante que hicimos con esta hermosa francesco vale así que le invito a que pase por allá a ver el videíto que está pero bien esas recomendaciones esta es la número 4 ya nos vamos acercando a las primeras tres plantas que yo tuve cuando me inicié en este bello mundo de las suculentas bueno mi tercera planta que yo tuve fue este aebonion que está por acá ya también le he sacado muchas muchas reproducciones voy a ver si lo puedo levantar para mostrárselos vean es este este hermoso aebonion este hermoso aebonion ya lleva alrededor de unos 5 años también conmigo acá en el invernadero ha pasado ese montón de inviernos terribles que hemos sufrido por acá y gracias a dios pues todas estas plantas siguen vivas acá en mi invernadero cada día poniéndose hermosas y cada día pues reproduciéndolas pero ya les dije que este año pues las voy a dejar en paz y que ya no las voy a tocar para que se puedan más bellas de lo que aún están miren este hermoso aebonion lo he compartido con algunos youtubers también que comparten acá en videitos y también he sacado para ahí para su cosecha para la venta pero estamos recordando lo más que se puede para que se vaya poniendo más hermoso miren la maceta pequeñita que está y mirenlo como está de inmenso y hermoso esta fue mi tercera planta que tuve y al principio no tenía invernadero las tenía dentro de casa así que he liriado con ellas tanto dentro de casa como ya acá en el invernadero claro dentro de casa cuando recién comencé no estaban así de bellas eran plantas pequeñas pero miren ahora les voy a mostrar mi segunda planta y mi primera planta que tuve cuando entré a este hermoso mundo de suculentas pues vean mi segunda suculenta que yo tuve está dividida en dos así que les voy a mostrar en dos partes porque hace poco le estuvimos haciendo una decapitación miren es esta que está por acá esta fue mi segunda suculenta ahí se cayó una bueno se cayeron dos hojitas que están aquí ya las voy a agregar miren esta fue mi segunda planta mi segunda suculenta es el pachipitú un compacto que ya he contado varias historias acerca de de esta hermosa planta en mi canal por acá está el tronco ese es el tronco que quedó allí de donde y sacamos esta decapitación y ese montón de hojitas pues las pusimos a reproducir ya tienen casi todas tienen rosetas y ustedes ven por acá también todas estas ya tienen rosetas todas las hojitas que le dejamos aquí alrededor a la cabeza y en realidad éstas eran dos fueron dos rosetas las que yo compré cuando compré este pachipitú compacto que fue el segundo la segunda planta que yo compré y la la otra cabeza se la vendía una suscriptora que más que suscriptora hicimos una buena relación de amistad aquí en el canal ella es Lupe no sé si ya mencioné en varios videítos atrás si todavía no sé si ella ve todavía los videos o ya no ve los videos en mi canal pero a ella le mandé la otra roseta así que yo me quedé con una y le compartí a Lupe la otra roseta que fue mi segunda planta la que yo había comprado y ahora sí pues le voy a mostrar la primera suculenta que yo compré para iniciar en este mundo maravilloso de las plantitas vean así va lo que fue la cabeza que puse acá y allá está lo que es el tronco que quedó de la decapitación de mi de hecho que es mi planta favorita esta siempre he dicho que es mi planta favorita el pachipitún compacto así que regresamos el pachipitún compacto aquí a su lugar donde estaba y venganse los llevo vamos a ir a buscar mi primera suculenta literal la primera suculenta que yo compré cuando comencé en este bello mundo y ahora mírenme con este invernadero como estamos con tantas plantas así le pasa una que consigue una y después le gusta otra y después se entera de otra y después de otra y ahí le vamos miren esta es mi primera planta que yo compré que ya lo he compartido varias veces en mi canal esta es la garrita de oso no está tan grande ni la ven que esté tan frondosa y grande como las demás plantas que les he mostrado porque esta sí que le ha reproducido bastante porque como en cada de mis videos cuenta que la garrita de oso fue mi primer planta que yo tuve fue la primera suculenta que yo compré bien buscada no saben como la gente la busca en su cosecha y para seguir compartiendo con muchos de los suscriptores de mi canal ahí la voy podando y la voy podando la pobre no la dejo que se prospere pero hoy sí ya les prometí a muchas de mis plantas a muchas de mis suculentas acá madres que tengan conmigo desde hace ya 4 años 5 años atrás que ya no la voy a tocar que ya no la voy a seguir podando así que vean está toda pequeña y así porque mucho la hemos reproducido así que ya con el tiempo conseguí lo que era la variegada esta garrita de oso variegada de color blanco la variedad de color amarillo y así pues las hemos ido después agregando poco a poco a lo que es esta bella colección que tenemos por acá por allá creo que están las garritas de color blanco variegado de color blanco y aquí en la parte de abajo creo esta tengo la variedad de color amarillo que es la garrita de oso la garrita de oso es la primer suculenta que yo compré que me invicio adentrar a este bello mundo de las suculentas pues bien chicos esas fueron mis 10 primeras suculentas que yo compré cuando inicié a coleccionar estas hermosas plantas díganme que les pareció coméntenme si alguno de ustedes coincidió conmigo en alguna por ahí que está en ese top de las primeras 10 plantas que ustedes se consiguieron cuando también comenzaron con este mundo suculento déjenlo por ahí en los comentarios pues nada chicos eso sería todo por el video del día de hoy recuerden suscribirse recuerden regalarme su like si todavía no se ha suscrito pégale a la campanita para que youtube le notifico cuando esté subiendo nuevo contenido en la descripción de este video te voy a dejar todas 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 mis redes sociales para que también me sigas por allá por allá estoy subiendo contenido que no subo habitualmente por este canal así que para que no te pierdas todo lo que también comparto por allá sígueme en todas mis redes sociales y pues nada cuídense saludos a todos y hasta un próximo video chao los quiero ok ok ya va ya va ya va déjenme explicarles me presento soy César Chávez por acá tratando de imitar un poco a Juan te vamos a jardinar con Juan mi amigo que se prestó con esta locura que inventamos hacer el día de hoy así que saludos a todos este César desde acá desde el estado de Michigan hicimos con Juan esta como dinámica de tratar de usurpar su canal así que a los que no se habían dado cuenta vine por acá de Meke a ser usurpador por un día en el canal de mi amigo Juan así que este estamos por acá compartiéndole desde mi invernadero Juan está ahorita mismo también compartiendo en mi canal para ver qué dicen todos ustedes nuestros suscriptores yo sé que compartimos suscriptores muchos de sus suscriptores que están conmigo han llegado desde acá desde el canal de Juan le vamos a jardinar con Juan así que yo muchísimas gracias muy agradecido con todos ustedes los aprecio también bastante para pasar un momento agradable pues se nos ocurrió hacer esto con Juan si usted le dio clic a este video porque quería venir a darse cuenta de cuáles eran las diez primeras suculentas que Juan obtuvo cuando comenzó con esta bella colección de plantas pues le invito a que pase por allá a mi canal es César E. Chávez así así está así me encuentra como César E. Chávez vamos a ver si le pedimos a Juan si acá en la descripción también agrega lo que es el enlace de ese video para que lo lleve a ver va a ser las diez plantas de Juan ya está yo me enredé las diez plantas con las que Juan también comenzó con este mundo de las suculentas así que si no se quiere perder ese video de cuáles son las diez plantas que verdaderamente las que Juan que usted llegó a este video para ver las que Juan había obtenido por primera vez le invito a que pase a mi canal allá está el video y pues viceversa yo creo que los que están allá en mi canal van a venir acá también para venir a ver mis diez que yo les acabo de mostrar así que hoy sí sin nada más quiero decir gracias a Juan por haberme prestado este momento de haber venido a visitar su canal de haber estado acá con ustedes de verdad que los apreciamos bastante y nos vemos hasta un próximo videito cuídense todos saludos a todos estén donde estén y hasta un próximo videito chavalín